En el video de hoy vamos a aprender a hacer una secuencia de LED, también vamos a aprender a limitar el número de LED en uso como en este caso que sólo están funcionando 5 y vuelve e inicia la secuencia, o este caso donde sólo utilizo los 8 primeros y a variar su velocidad. Vamos a ver cómo se hace. Para hacer la secuencia LED vamos a necesitar dos integrados, uno que es el 555, que ya lo hemos venido trabajando muy seguido, y el CD4017, que fue el mismo que utilizamos para encender y apagar un bombillo con aplausos. Vamos a necesitar una fuente, puede ser de 5 voltios, de 12 voltios, inclusive una de 15 voltios nos funciona. O sea que pueden conectar este circuito al carro, a la moto, o utilizar una batería cuadrada de 9 voltios. Y recuerde que este nos va a generar pulsos por la pata número 3, dependiendo de este condensador y de la variación que yo haga en esta resistencia, por eso utilizo un potenciómetro. Para este caso necesitamos un auxilio rápido, entonces vamos a utilizar un potenciómetro de 10K y un condensador no de 100 microfaradios, sino de sólo 10 microfaradios. Y al variar este potenciómetro vamos a generar que este LED se encienda o se apague más rápido. Estos pulsos los vamos a utilizar como reloj del integrado 4017. Este es un contador decimal, o sea que lo único que tenemos que hacer es alimentarlo, colocar la pata 8 y 13 a tierra, y la 15, que es el reset, inicialmente la dejamos a tierra. Después vamos a hacer una variante con ella. La salida de los 10 LED va a ir en el siguiente orden, pata 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9 y 11. Y a medida que van entrando los pulsos del reloj del 555 va a prender el primer LED, luego este se apaga y prende el segundo, se apaga y prende el tercero, el cuarto, el quinto y va generando la secuencia y vuelve e inicia. Al igual que hacemos con el circuito de aplausos, que les dejo el enlace acá, yo puedo decidir hasta dónde llegue la secuencia. Dependiendo, si yo sólo tengo 5 LED, debo reprogramar la pata 15. Ya no la conecto a tierra, sino la conecto al pin donde quiero que me reinicie el circuito. Así que la secuencia de LED no va a pasar por los 10, sino que va a llegar hasta el que yo decida, dependiendo la conexión que yo le haga a la pata 15. Con eso puedo restringir mi número de LED en secuencia. Aquí tengo el 555 y el CD4017. Vamos a iniciar cableando el 555. Va un puente entre la pata 4 y 8. Luego de la 8 va un cable positivo. Recuerden que el bus superior yo lo trajo como positivo y el que está de abajo es el negativo. Así deben conectar la fuente. Conecto el 8 a positivo. Hay otro puente que va entre la pata 6 y 2. De la pata 7 sale una resistencia de un kilo ohmio a positivo. Recuerden que el código de colores es café negro rojo, terminado en dorado o plateado. Resistencia de positivo a la pata 7. Un condensador que sale de la pata 2 y va conectado a tierra. Aquí está el condensador de 10 microfaradios y ahí está marcada la pata que va al negativo. Deben tener cuidado con eso. Lo conecto de la pata 2 a la 1 y posteriormente voy a llevar la 1 a negativo. Conectamos la 1 a negativo. Tenemos nuestro potenciómetro de 10K. Recuerden que siempre va conectado entre la pata del centro y cualquiera de las esquinas. Conectamos el potenciómetro 1 a la 6. Llevamos un cable de color azul para conectar la 7. De la pata 3 salimos con una resistencia de 1K. Y el LED lo conecto a negativo. Voy a aprovechar que tengo el negativo también en la pata 1 para conectar el LED. Ahí nada más. Le conectamos la alimentación. Positivo arriba, negativo abajo. Y nuestro LED empieza a oscilar. Y con el potenciómetro puedo variar esa oscilación. Más despacio o mucho más rápido. Después de probado eso, continuamos con el CD4017. Desconectamos el voltaje para poder seguir trabajando. De la salida de los pulsos de la pata 3 del 555 la conectamos a la 14 del CD4017. La 16 la conectamos a positivo. Ahora conectamos a negativo la pata 8, la 13, y provisionalmente conectamos también la 15. Reconectamos la 8, la 13 y provisionalmente la 15. Lo que nos falta es conectar todos los 10 LED con resistencia de 1K a cada una de las salidas. Iniciamos por la salida 3. Aquí salimos de la pata 3, con una resistencia de 1K. Y llevamos a un LED que después vamos a conectar a este bus todo negativo. La siguiente sale de la pata 2 y va al otro LED. Proseguimos con la pata 4 al siguiente LED. De la misma forma terminamos de cablear todos los LED hasta el décimo que va en la pata 11, siguiendo este orden estricto. Aquí ya está terminado de cablear todos los LED. Como se dan cuenta, todos salen con resistencia de 1K. Recuerden hacer el puente de un lado del protoboard al otro del negativo para que este bus quede todo negativo y los LED puedan funcionar. Conectamos nuestra fuente de alimentación y tenemos nuestra secuencia de LED. El primer LED nos indica los pulsos generados por el 555 que actúan como reloj para el contador decimal que va llevando la secuencia. Si yo quiero variar, muevo el potenciómetro, nos podemos dar cuenta que está mucho más rápido o si lo queremos más lento. Si yo quiero limitar mi secuencia a menos de 10 LED, entonces debo modificar la conexión de la pata 15. La puedo llevar por ejemplo a la pata 9 y me hace secuencia solo hasta el octavo LED. Y vuelve e inicia. Si la paso a la 10, me queda apenas en los 4 primeros. Si la llevo por ejemplo a la 15 hasta la 1, me hace la secuencia solo para los 5 primeros. Si están aprendiendo con mis videos, regálenme un clic en me gusta. Denle la mano con el dedo arriba. Y en el próximo video les voy a enseñar cómo conectar más LED, 20, 30 LED, qué circuito adicional hay que hacer, e inclusive cómo encender bombillos de 110 o 220 voltios. Aprovechen para suscribirse a mi canal. Subo videos nuevos todas las semanas. Y segяхaten. Cruel de 30 Sekunden. Dbodrán. Gracias por ver el video.